¿Cuál es tu excusa para no tener sexo? Dime una cualidad positiva y una negativa. Es muy talentosa en su trabajo. Es una persona muy extrovertida y como muy carismática con todas las personas, o sea, es muy servicial. Y una negativa, le falta creérsela, creerse más, creer más en ella. Es muy como reservado con sus sentimientos. Que es una persona muy perseverante y todo lo que se propone lo logra de alguna manera u otra. Y una cualidad negativa, que a veces es un tris... ¿Mandor? Un tris. Que la forma en la que trabajas, parece que trabajas muy dedicada a lo que de verdad te gusta. Y eso es muy bueno. Y una cualidad negativa, uff, lo consentía. Uy, qué perezo. De verdad. O sea, si no sé cómo tú dices, mejor dicho, show. Ay, claro. Ya. Que es bastante amorosa pues con nosotros. Y la negativa, lo mandona. Lo entregado que es con nosotros. El compromiso que tiene con la familia. Y lo negativo, muy facilista. Me gusta hacer las cosas, me gusta hacer las cosas, no importa cómo queden, sí, lo importante es hacerlas. ¿Cuál de mis ex es la que peor te cae? La gorda. Amor, era tu rencor. La que estaba gordita. Ella sabe quién es. Ay, no. Ahora tú, no. Pues según, yo era tu único macho. Y ahora me di cuenta que no. Tú no era el único. No conocemos, o sea, sabemos, de pronto hemos visto que él fue de cada uno, pero como tal, conocerlos y tratarlos no los tratamos. Entonces realmente no. A mí me cae mal un tipo que ya me ha contado. Pero eso es lo que me ha contado, ¿no? No, no, le hice en Caliú. Es que realmente como que fue el primer amor de ella. Vamos que por eso. Ya que son cuatro. Yo creo que, como no conozca a ninguno, creo que al anterior por lo que me ha contado, se pasó. La ex, la última ex. La cántese mía. ¿Qué prefieres, terminar conmigo o ser infiel con tu ex? No, pues terminar contigo. Yo también termino. Ah, yo termino. Sí, también. Terminar. Terminar, sí. Yo también. Sí. Ay, sí, claro. ¿Qué es lo más insoportable que hago? Que cuando hay algo que hacer en la casa, solo me regaña a mí. Tienen dos hijos más. Alejandro es de los que hace las cosas como caiga. A veces no es detallista, que sí me gustaría que fuera un poquito más detallista. Dormir hasta la una de la tarde y levantarse diciéndome buenos días. Que siempre usted, o sea, no sabe cómo. Que no tutees. Sí, que no tutees. Pero es que soy malo tuteando. No sé cómo hacerlo. Pero eso. ¿Me disculpas? Sí. Bueno, me voy tuteando. ¿Cómo ser sobrado? Es lo más insoportable de cómo soy. Y celarme. Uy, qué mamera. Si solo puedo contestar que sí, ¿qué me preguntarías? Vamos a dejar de gastar en fiestas para ahorrar para mi regalo de cumpleaños. ¿Te parece? No. No. ¿Te consideras una persona leal? ¿Leal? Sí. ¿Me regalas de cumpleaños un viaje? ¿Te irías a ir conmigo a otro país? Sí. Por lo menos en mi caso si me pregunta que sí quiero ir a bailar, seguro que le voy a decir que sí. Vamos a bailar. ¿Me vas a invitar a bailar? Es momento de confesar algo. No, ají. ¿Ají? Sí. Ay, amor. ¿Qué tal está? ¿A dónde está? No, no sé. Todo eso lo he contado. No me quito. ¿O son graves o no son graves? No, ni graves ni nada. No me quito nada. ¿Cómo piensa? ¿Conocer algo? El sábado de fiesta. No te he acotado. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Y a dónde? Ártalo. No sé, nada. Nada que no sepas. ¿Crees que tu pareja ve porno? ¡Sí! Creo que ella también. Sí, hemos visto porno juntos. Que nunca vemos el final, pero... Yo digo que no. Yo digo que sí. ¿Él? Sí, obvio. ¿Qué? Yo nunca veo eso. Tiene cara... No. No, yo no veo. Yo no veo. Sí, no, creo que... No me tiene así. No, yo no veo. Tiene cara, no es que vea ni la cara, sí. ¿Cuál es tu excusa para no tener sexo? Ah, yo no tengo excusa. Estoy cansada. Ok. Tampoco hay excusa. Sí, no hay excusa. Para eso sí, nunca hay excusa. ¿Estás cansada? Ah, yo también. No, dígame nomás si es verdad. ¿Qué es lo que no te gusta que haga cuando tenemos sexo? Ah, no, no es para todo. ¿Y a ti? Y a mí no, también me gusta todo. ¿Todo? Sí, eso sí, no. ¿Todo? Ay, no hay lío. No hay lío. Uy, qué pregunta tan rico más chat. ¿Chat? Sí. Espere, espere. No tengo nada que no me guste. Yo creo que molestarme a las orejas. Que a veces los momentos placenteros sean tan cortos. Música de ascensor. Ay, estoy cansada. Como creído, como creído. Entonces caminaba así y usaba gafas así en plena universidad, así de solo, así de piloto. Así, así era. ¿Quién usaba gafas en la universidad? Tú. Y era súper creído y yo se miraba así a todo el mundo. Se acabó el momento. Vamos a ver, mira.